¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que tienes niña, venida el alma, no puede ser, mi adolescencia pasó, la vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdate y vive tus quince años, yo te prometo soñar con Dios. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy les pedía yo. Su volar con las nubes tendidas al sol Con sus miradas amor y sus respuestas Y para su dolor solo fin Ese fue los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ve, me busqué Y los muchachos del barrio me llamaban Y los hombres vestidos del barrio me dijeron, ve Y ella gritó, no se llorga, no ve, no estoy loca Y ella gritó, no se llorga, no se llorga, no se llorga Y los muchachos del barrio me llamaban En el hospital en un banco al sol, se no puede ver Yo reí, consultando a su viejo reloj, pensando que ha de venir, aquel que se marchó, se llevó con él su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de rango, le dije, oh, ven, y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estoy loca, ale, pero fue por amor. No vendrá en la esperanza los nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fue lindos, en ese mundo que... Y los muchachos del barrio le llamaban loca. ¿Por qué no viene antes? Yo sé que tienes lembro de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos cuando me besan. Yo sé que tienes niña, herida el alma. Yo sé que tienes niña, herida el alma. Yo sé que tienes niña, herida el alma. Yo sé muy bien que te has sentido feliz. Sentada. Yo sé que las otras neuronas. Entra a mi corazón. Me he perdido, yo sé que tienes niña, herida el alma. Yo sé que tienes niña, amor. Yo sé que tienes niña, herida el alma. Yo sé que tienes lo que te has sentido. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tiemblan tus manos cuando me besas abrazarlas. Yo sé que tienes niña, venida el alma, no puede ser. Mi adolescencia pasó, la vida está como un niño entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus quince años, yo te prometo soñar con Dios. ¡Gracias! Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, que tengo abierta una herida. De todo el tiempo y la vida, nunca lograron cerrarme. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte, están mis noches vacías Que solo tengo alegría, cuando recuerdo tu nombre Quisiera contarte, está mi casa vacía Está acabando mi vida, está llegando la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte, que ha sido largo el camino Que se ha burlado al destino, en mis proyectos de entonces Quisiera contarte, que no hay amor en mi vida Solo tengo alegría, cuando recuerdo tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte, 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 quisiera Tu nombre El amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre dos El amor El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo Es perdonarme tú y comprenderte yo Es una lluvia en el atardecer Es un paradas para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es un espacio donde no hay lugar Es un espacio donde no hay lugar Y que no hay lugar donde escuchar tu voz El amor es besar poniendo el corazón Es perdonar virtud y comprenderlo El amor es parar el tiempo en un río Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonar virtud Y comprenderte yo Yo te di Te di mis horas Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi calor, mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Y yo, te di lo que fui Me ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rinco Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui Lo poco que fui Mi amor Lo poco que fui Y tú Te lo harás Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui De lo que fui Y la creerá Que la creerá El mañana Me estiense de frío Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña y mi olor El canto de mi murió y un copo dorado, y tú, pero no seas feliz, te olvidas de lo que fui. Yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris, y tú, pero no seas feliz, te olvidas de lo que fui. Yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris. Y tú, pero no seas feliz, te olvidas de lo que fui. Yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris, y tú, pero no seas feliz, te olvidas de lo que fui. Yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris, y tú, pero no seas feliz, te olvidas de lo que fui. Yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris. Yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris. Muchas gracias. El mundo fue solo de los dos y para la verdad, su hogar con las nubes tendidas al sol, con sus miradas amor y sus respuestas y para su dolor, solo a fin. Y él se fue, los cabellos pintados de gris, ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, ve, me busqué. Y los muchachos del barrio me llamaban, y los hombres vestidos del barrio me dijeron, ve. Y él le gritó, no se llaman, ve, no estoy loca, estoy loca, me fue por acá. Y los muchachos del barrio me llamaban. Y los muchachos del barrio me llamaban. Y los muchachos del barrio me llamaban. Pensando que ha de venir, aquel que se marchó, se llevó con él, su corazón. Y los muchachos del barrio me llamaban. Y los muchachos del barrio me llamaban loca. Y unos hombres vestidos de rasgo me dijeron, ve. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estoy loca, me fue por acá. No vendrá en la esperanza los nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fueron dos, y ese mundo que fue por acá. Y los muchachos del barrio me llamaban loca. Y los muchachos del barrio me llamaban loca. Y los muchachos del barrio me llamaban loca. Se pone triste con temprano la ciudad, ¿por qué te veo? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reino todas las horas de un pasado, ¿por qué te veo? Como cada noche desperté pensando en ti, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación lo lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un faro, se dormirán, todas las cosas que quedaron por fin, se dormirán. Bajo las manillas de un reloj, te esperará, todas las cosas que quedaron por fin, te esperará. Todas las cosas que quedaron por fin, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación lo lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? Bajo las manillas de un reloj, te esperará, me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay por mí, ya no sabía en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular, pequeño. Te quiero, te quiero, te quiero, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso. Y el amor, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso. Y el amor, a veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar. Y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento y fracaso en mi alma. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso. Y el amor, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡Gracias! Después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños, soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Tus ojos me secan como siempre, tu beso sonará aunque aún me quema, me sigo siendo el árbol y tú la tía mía, te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, después de tantas horas de camino, tú sigues siendo el plaza, yo sigo siendo el río. Como siempre, sigo aspirando el aire que respira, me sigo enamorando cada día. Amada mía, de hernizas y de llanto, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del mediodía. Amada mía, de hernizas y sol del mediodía. Amada mía, de hernizas y sol del mediodía. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa en tu montaña y mirador. Amada mía, amada mía, después de tantos males navegando. Amada mía, después de tantos males navegando a tu mar. Amada mía, después de tantos males navegando. Gracias. ¿Cómo sopla el viento en las ventanas? ¿Cómo llueve? ¿Cómo está la calle de vacío? ¿Cómo muere el sol? Estos días grises del otoño me ponen triste. El color del fuego de mi hoguera, el recuerdo, el recuerdo. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. ¿Cómo sopla el viento? ¿Cómo llueve hoy? ¿Y qué torpe vuela por el cielo ese morrión? A ti, que eres mi vida entera. La brisa del primavera, la talidad Que sufres cuando me esperas Que tiras a las estrellas y que suspiras por mí Los paraguas pasan lentamente frente a tu balcón El reloj se escucha como siempre en el comedor Estos días grises del otoño me ponen triste Al dolor del fuego de mi hogar te recuerdo Te recuerdo A ti, que eres mi vida entera La brisa del primavera, la talidad A ti, que sufres cuando me esperas Que tiras a las estrellas y que suspiras por mí A ti, que sufres cuando me esperas 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 Ella se pregunta dónde irá Él está seguro de su amor Ella le esperará Ella le esperará Hasta el amanecer Él tendrá un pretexto que contar Y ella no entenderá Ella no entenderá Lo que se lo viven para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Él es buen amor de otra mujer Y en la misma cama sola Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Solo por él Y él murmurará Sin contestar Que donarás Que donarás Que donarás Ella planchará su pantal Tomará el teléfono Tomará el teléfono a sonar Él no vendrá con él Él no vendrá con él Los negocios él lo impedirá Y ella comprenderá Ella comprenderá Porque solo existe para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Es mejor así Para las tres Y en la misma cama soñará Ella haré Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Ella le dirá Ella le dirá Si el capó Solo por él Él murmurará Sin contestar Que donarás Que donarás Que donarás En la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él En este tiempo Que vivimos La comunicación Es fácil para todos Hay todo tipo de medios Cuando yo escribí esta canción Había unos cuantos periódicos A donde la gente escribía De alguna manera Para contactarse con alguien Para contar sus cosas Generalmente Una vez Leí uno de los libros Uno de los periódicos Y que Eran chicos y chicas Normalmente los que escribían Esa página Y Pensé que podía ser Una canción Y bueno La escribí Es esta canción Gente Maravillosa 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 Y de treventos En la soledad O la necesidad De comunicación Lo que provoca Tal situación Y leer Soy un alba Condenada A vivir Entre esperadas Las vallas El amor La ha besado Dos veces En forma Y no sonrisa O se deseo Llegar De una vez Lo intentando De nuevo Yo no sé Que deseo Querer Y sentirme Querida Si la raza De un día Pasando En un alante Me salve De mi parte Y dile Que sigo Esperando Que recuerdo Una brisa Que me dieron En el mar De su boca Y recibo El oído Del mar En su pecho En la cara De su boca Y eso De su boca Y su boca Y su boca Y su hoja Y su motion Y él S pequeño Un alante Y yo Es un persistent Y yo Te siento Soledad de comunicación mi canción no puede, no te provoca tal situación ni leer, si cada veinticinco desea contacto con chicos, que le guste el deporte, la música, el campo y el cine, vivo sola en la jungla y no puedo sentir la mañana, cuántas veces se siente la tierra cuando el sol me acariente, hoy he encontrado en el mundo por fin que maravilloso, sé que juntos podré despertar mi sonrisa de olvido, fantasía será para todos y no tenerla, buscame ya que sabes que estoy cada noche extendida, hoy he encontrado en el mundo por fin que maravilloso, hoy he encontrado en el mundo por fin que maravilloso, Maravilloso, parado, para todos, si, no tenerla, De todas las canciones que he escrito, hay una que es mi preferida. Era una canción escrita a los niños, a los niños de aldeas infantiles. Gracias a los que tengo una reflexión especial, una canción sencilla que pretendí que volara lejos para que sirviera de alguna manera para concienciar a la gente que la escuchara de que existían unos glódeos que necesitan urgentemente, urgentemente de todos los mayores, de todos nosotros. Para ellos escribí esta canción y como sé que la sabéis, pues podéis escuchar un poquito y el vaso me ayudáis a cantarla. Suena así. ¡Gracias! 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 Bueno, como sabéis, esta es mi última gira. Me dedicaré, evidentemente, no podría ser de otra manera escribir, que es algo que, para los que tengo una gran vocación, escribir música, cuidar mi jardín, cuidar mi huerto. Y ver crecer, y ver crecer a mis nietos, ya que a mis hijos los vi crecer, pero demasiado poco tiempo, debido a tantas vidas. Esta vez, no, esta vez también hay tiempo, y lo hago para mis nietos. Y para despedirnos, ¿qué más que una balada para una despedida? Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte. ¡Gracias! Y al mirarte siento el dolor despierta en mi corazón. Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris. Hoy te estoy pidiendo que, a pesar de todo, seas feliz. Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti. Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz. Cuando me haya ido, recuerda que hay alguien que piensa en ti. Cuando muera el día, recuerda que hay alguien que vive con ti. Y que hay alguien que vive con ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y un abrazo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Su 되는데. bellas becas ¡Muchas gracias! Tito Magazones David Estudero Borja Pérez José Luis Agávarse ¡Aquadro me llamo! Pablo Sembano ¡Di Pablo Álvarez! ¡Di Giorgio! ¡Muchas gracias por el guano de la gente! ¡Muchas gracias! 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 a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrí aviones y pintó estelas en el mar y se marchó a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrí aviones a su alunos y en el mar su simple en todo se quedó una forma diferente de vivir pero las alas de gritaron frente a los demás, a los demás, a los demás, y sé conmigo y la noche en el grito, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó, a la miedo a las dimensión, volvemos a regresar, y regresó, y una ropa tremontó, ¿cómo estás? Y en sus sueños dibujó, a los demás, a los demás, y regresó, y una ropa tremontó, ¿cómo estás? Y al mirar a descubrir, unos ojos, a los ojos, ojo de su verdad, y se me colchó, de su verdad, con libertad, y en su cielo descubrió, adiós, y me gusta, que estén la semelad. ¡Gracias! 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 ¿De dónde eres? ¿A qué dedicas tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es una flor que me ha robado todo. Te volver a poder, yo, te acentaré. Hoy llevan a la ciudad y a la edad de los miembros. Me estaré esperando para mí, Y yo estaré cerroso de perderte Me ríete Me siento tan bien que se me estima Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Me vaya a preparar lo principal Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Cómo es yo? ¿De quién no has enamorado de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Me diéntame Porque has robado un trozo de mi vida Es una flor Que me has robado todo En el rey Cada vez que te beso me salve a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro, cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro, cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro del corazón Te quiero, te quiero Como la tierra del sol Y el que la noche llega a tu pez Y cada estrella blanca yo siento cero Y cada vez cuando amanece, cada vez Encuentro un poco más tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos, cada vez Despierta una canción y nace un beso Te quiero, te quiero Y eres el centro del corazón Te quiero, te quiero Como la tierra del sol Te quiero, te quiero 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 Gracias. Gracias.